Hoy vamos a hablar de la Sega CD La Sega CD fue una incorporación del CD en la época donde existían las consolas de 16 bits, en este caso la Sega Genesis 2 Es un aparato el cual servía como un anexo de la consola, la consola se calza acá Compatible con la Genesis anterior En este caso tiene una pequeña extensión para que la Sega entre La consola contaba con juegos como el Dolphin y muchos otros títulos Pero cabe mencionar uno muy importante, el Sonic CD, un juego exclusivo para la Sega CD La consola contaba con las salidas de audio estéreo para darle un sonido digital y una fuente de alimentación Esta es la ranura famosa donde vamos a insertar nuestra Sega, la que traían todas las Segas En este caso me sobró un espacio porque esta Sega es más pequeña que la primera versión Teniendo enchufadas la Sega CD a la corriente y la Sega a la corriente Y estando ennexadas las dos juntas, al encender va a tratar de leer y va a encender el Sega CD automáticamente Ahora vamos a probarla con un juego Primero le vamos a enchufar un control ¡Gracias! 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 Cabe mencionar que esta consola era capaz de reproducir series de música, donde podíamos seleccionar las pistas en un menú principal. Acá tenemos una muestra de la SEGA CD con la primera versión, en este caso tiene una extensión y calza perfecto. Algo que tenemos que destacar de la SEGA CD es las animaciones, en este caso tenemos un juego llamado Chakra 2, el cual veremos al encender una muy linda animación. Cabe mencionar que la SEGA CD no tenía restricción de copia, o sea los equipos de la época que leían CD generalmente en sus orígenes no tenían ningún bloqueo a las copias, así que perfectamente podemos probar esta copia de seguridad y no tendremos ningún problema. ¡No! ... ... ... ... ... ... ¿Qué es? Espero que les haya gustado esta mini reseña de la Sega CD.